Hola, hoy vamos a hacer un video sobre el mate, que es el mate, de donde viene, como se prepara, como se toma, porque realmente es todo un tema el mate, realmente para mi es todo un ritual el mate, pero para ustedes que tienen sus dudas y como mis amigos y familiares quieren saber que es el mate, entonces bueno vamos a hacer este video explicativo de lo que es, de lo que significa, también de la parte cultural acá, y bueno queríamos compartir con ustedes que nos saben como es, los tipos de mate y todo eso, así que no se pierdan el video. Muy bien, tenemos los mates, que hay de madera, de calabaza, de frutas, de vidrio, de plástico, de bambú, de cuernos de toro, de silicón, etc. Tenemos las bombillas, que son estas, que las más comunes son las de aluminio, las de alpaca, el tambor, de bambú, también hay de madera. Y tenemos las hierba mate, que es el mate como tal, la mata, que hay más de 50 variedades de hierba mate, y cada quien puede agregarle su toque personal. Y tenemos el agua. Comenzamos colocando nuestra agua a hervir, en nuestra pava eléctrica siempre, generalmente es un litro de agua, y debemos estar atentos a que no hierva como tal, ya que no queremos que estés muy caliente, sino entre 70-80 grados de tiga, para que no queme la hierba mate. Ahí podemos ver el ujito. Tenemos el mate, en este caso es de calabaza, y vamos a colocar la hierba. La hierba la llenamos hasta tres cuartas partes del mate, como tres cuartas partes, o sea, no lo vamos a llenar completamente. Vamos a sacudir un poquito la hierba para sacarle el polvillo. Ese polvillo es el que le da el amargor, más que todo el mate, entonces sí debe ser amargo, pero podemos, le secamos un poco de ese amargor sacando el polvillo. Luego vamos a colocar la hierba hacia un lado, como inclinada del mate, haciendo un agujerito en el fondo, que es donde iría la bombilla. En el fondo, vamos a colocar agüita fría, un poco, no mucho, porque no queremos que se nos queme la hierba como tal, sino que, como le vamos a colocar agua caliente, no queremos que se nos queme, le ponemos un poquito de agua fría y colocamos un poco del agua caliente. Entonces procedemos a colocar la bombilla en el lugar donde va a estar. Aquí tenemos que hacer una pausa, porque es muy importante que todos sepan que la bombilla, primero, no se debe mover la bombilla, segundo, no se debe revolver el mate o la hierba con la bombilla y no lo haga, por favor. Entonces vamos a ir echando el agua caliente por ese huequito que está donde está la bombilla y el mate, por ese huequito es donde vamos a ir colocando el agua caliente poco a poco, para que todo lo vaya absorbiendo hasta el fondo. Y no echarlo de un solo tiro, porque no queremos quemarlo. Y listo, tenemos el mate. Generalmente hay quienes primero absorben ese primer mate porque es muy amargo y entonces para personas que no le gustan amargos, entonces el cebador toma el primer mate para que se tome más amargo y luego siguen tomando el mate normal. ¡Suscríbete! Bueno, el mate Es Un ritual, como le estaba diciendo Ahora mi hermano ya hizo el mate Este es su mate Y este le he hecho el agua Y él está tomando su mate Después que él termine de beber el mate Que vengo yo a tomar Después Está otra regla Que el que seba el mate Él como hizo el mate Es el que seba el mate Entonces más nadie Si así aquí hubiéramos O sea, cinco personas Más nadie puede venir Tomar el agua y echarlo No, eso es sebar el mate Echarle el agua a la infusión Entonces como él es el que lo hizo Más nadie puede hacerlo O sea, se ve de mal gusto Que alguien más venga y le echa el agua Entonces ya él terminó de tomar su mate Lo seba Y me lo da Esto es lo que yo no entendía Cuando me decían No, que todos tomen de lo mismo Claro, porque Este de la bombilla El mate O sea, como es un compartir Realmente Aquí la gente Lleva su termo Se van a las plazas Se sientan O sea, el mate Puede ser una bebida tradicional Puede venir Este del antiguo Pero se considera más como Un compartir Se comparte Es algo que no tenemos tampoco En Venezuela Allá tomamos café Y ya Y el café es para individualmente No es para todos Se diría que el mate Aquí uno comparte con sus amigos Te sientes en un sitio O estás en la oficina Aparte de eso También existen diferentes tipos de hierbas Se podría decir que Depende de los gustos Hay gente que le gustan los yuyos Que tienen algún tipo de sabor Como menta O otras especies Que son Que dicen También como infusiones A mí me gusta Es tradicional Así amargo Hay gente que le coloca azúcar En el primer mate Como para que No pegue tan fuerte en el mañana A las mujeres A las mujeres Les gusta más Cuando ya está lavado Lavado Significa que Ya le han echado Bastante agua Al mate Y ya no está tan fuerte Al principio Cuando yo tomé Mis primeros mates Me llegaba a la casa Me dolía la casa No sé por qué Igual Para venezolanos A mí Esto huele a yaca Me huele a yaca Pero No sabe a yaca No, no sabe a yaca Sabe a te Sí, para mí Cuando lo probé la primera vez Es como el sushi Digo yo Como que Te puede gustar Como no te puede gustar La primera impresión Siempre es fuerte Porque es amargo Y también depende mucho De que lo se ve Y también depende De cómo esté el mate Como tal Los mates también se curan Es un proceso De varios días Recurado Con la hierba Usada Entonces a veces Que no está bien curado El mate Y el sabor Que deja Es diferente Por eso es que Como no le comentaba Anteriormente Es un ritual Que tienen ellos acá Es sus pasos Realmente Es lo bonito De su cultura Que no compartimos Nosotros en Venezuela Esto se ve en Paraguay Se ve en Uruguay En parte es en Chile Y bueno Aquí en Argentina Veja Yo terminé de tomar Mi mate Se lo paso al cebador Y él Le colocamos agua Se lo pasa Es una cadena Se lo pasa Al que sigue Tomando el mate Pero en este caso Estábamos nosotros Dos nada más Entonces ahora Le toca a él Beber el mate A mí Personalmente Me gustó mucho El mate Comiendo algo dulce Comiendo Una galleta O unos alfajores Porque como es amargo Entonces tú comes algo dulce Y el amargor del mate Como que te baja Los niveles de azúcar Por lo menos ahorita Que es verano La gente toma mucho El tereré Como jugo de limón O jugo de naranja Nosotros probamos los dos Y más nos gustó El de Porque Sin azúcar Porque es refrescante Para el calor Para estos días Igual Ellos beben mate Todo el año Es común para ellos Tomar el mate Así como para nosotros Es tomar café Que llegas a una casa Y te dicen ¿Quieres un cafecito? Bueno aquí Llegas a una casa Preparamos un mate Preparamos un mate Y es un compartir diferente Claro al principio Es un choque De que wow Todos toman de una bombilla O sea que si todo el mundo Comenta que al principio Que todo el mundo Toma la misma bombilla Yo digo bueno Sí Es fuerte Pero te vas acostumbrando Y listo Después ya Es parte de ti Lo adoptas Y yo creo que también Es una parte De adaptarse a las culturas De otros países Exacto También aquí Se cuida mucho Pues si están Tienen gripe O tienen algo No toman del mate O sea cuidan Sí También queríamos compartirlo Porque No se explica muy bien En los videos Que yo he visto Que Que significa el mate Que significa el mate Porque si ahí Dicen Ay no hacer mate Todos toman de lo mismo O sea es un choque Sí Es un choque Que todos tomen De la misma bombilla Que sea Pero realmente Cuando O sea tú entiendes La parte cultural La parte del cariño Que le dan al mate Porque a mí me dijeron No toman mate Todos toman de lo mismo Pero yo me imaginaba Una taza De café Y todo el mundo Toma de la misma taza O sea no tiene sentido Pero así Ya es diferente A los que tenían dudas Los que nos vieron En el video Espero que les haya gustado Que lo entiendan Un poquito más Que Cualquier duda Pregunta Si pueden escribir En los comentarios Si tienen una pregunta Si les gustó Denle like al video Tenemos redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Pueden seguirnos Ponemos tips De comida Tips de viaje Y si quieren Sugerencias O aportes De lo que quieren Los videos Que quieren escuchar Que quieren ver Aceptamos Todo tipo de Sugerencias O críticas También Estamos abiertos Te lo mata Hay que controlar Aparta No 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 Tienes que modular Habla lento como cuando hables que lo vas a mentir